¿Cuándo hay que darle? De la cuesta arriba. ¿Estás bajado ahí? Vámonos. Cali, Torbino, vámonos. ¡Vamos, yo! Vamos a caer Cali, Torbino, vámonos. Y están ustedes jugando a baloncesto. Ya le viene. Este es guapo. Un pedazo de casco, yo. El último soy yo. Ahora me voy a grabar yo. Ahora me toca a mí. No, no. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Déjalo, déjalo.